5 cosas que tienes que tener en cuenta antes de crear tu página web. Para esto, primero tienes que entender que una página web, o un sitio web mejor dicho, es como tu casa. Así que basándonos en esa teoría, o en esa ejemplificación, vamos a resumir estas 5 cosas. Lo primero, tener un hosting de calidad. El hosting es el lugar donde se va a alojar tu web. Si tienes una casa fea, ¿cuánta gente te va a visitar? Esto es así de sencillo. Número 2, cortado con el certificado SSL. El certificado SSL es el que descifra la seguridad de encriptación de página. Quiere decir que no se le puede robar los datos a los visitantes. Si en tu barrio, cada vez que van a tu casa les roban, ¿quién te va a querer ir a visitar? Número 3, prevención contra ataques D2. Hay muchas personas muy maliciosas en el mundo que están buscando constantemente bajar todo tipo de competencia que tengan. Cuando digo todo tipo de competencia, me refiero a todo tipo de competencia. No siempre son personas las que están detrás de esto, sino que programan bots para encargarse de bajar las páginas web. Y va a impedir que las personas puedan encontrarla en los diferentes motores de búsqueda. Número 4, un acelerador de cargas para la página web. Es muy importante porque si obviamente la gente puede llegar mucho más fácil a tu casa, van a llegar muchos más visitantes. Así de sencillo. Y número 5, elegir un buen dominio, un dominio pensado ya sea para tu marca o para el posicionamiento. Entre más fácil sea de recordar la dirección, más veces van a visitar tu página web. Estas fueron las...